La molestia del Paris Saint Germain por las constantes salidas de Messi a la selección sigue trayendo polémica. Hace unos días Messi viajaba a un nuevo llamado con su selección y a pesar de estar lesionado y de no haber participado en dos juegos con los parisinos. Esto ha molestado mucho al PSG que aseguraba a través de Leonardo que Messi ha jugado más con Argentina que con el PSG en los últimos cuatro meses. También para el equipo manifestaban que no es lógico que la FIFA permita convocar a jugadores lesionados. Al parecer Messi ya estaría recuperado y jugará ante Uruguay este viernes. Scaloni, técnico del albiceleste, respondió al PSG por el caso Messi. El estratega entiende la situación del club pero deja claro que la culpa no es ni del PSG ni de Messi y tampoco de la selección argentina. El problema es el calendario que impone la FIFA para Scaloni. Estoy tratando con el tema de la fecha FIFA de septiembre, octubre, noviembre sumado a Copa América. Para los clubes son muchos partidos que vienen a jugar en la selección, muchos viajes y eso es lo que se está tratando ahora mismo con el tema de la FIFA, de los viajes, de los jugadores y es totalmente entendible de parte del PSG que entiende que en los últimos tiempos él ha estado mucho con la selección por una cuestión de calendario y es entendible. No hay manera de no entender la postura de ellos como tampoco se puede dudar de que nosotros estamos totalmente en regla de convocarlo y si está disponible de que juegue. Entonces, bueno, es un tema propio por los momentos de la fecha FIFA esta siempre ha sido históricamente un problema, sobre todo para los clubes europeos porque empieza la temporada, porque cuando está empezando la temporada el jugador se vuelve a ir, después cuando se empieza a poner a tono otra vez se vuelve a ir y es un problema que tiene que resolverse a nivel de calendario. No es un tema que tenga resolución de una selección o de un club. Nosotros estamos para lo que estamos, pero repito, entiendo que por otra parte las declaraciones no fueron tampoco ni malas ni buenas, era lo que realmente estaba pasando. Bueno, es un tema que se tiene que resolver en el calendario. Dejamos el tema selecciones para hablar de la delicada situación que atraviesa el Kun Agüero en Barcelona. El jugador fue detectado a arritmia cardíaca hace unas semanas y desde entonces está en un tratamiento de 90 días donde no puede ser actividad física. El futbolista se ha vuelto a someter a pruebas y los resultados no son alentadores. El medio Cataluña Radio indicó que su patología es más grave de lo pensado y que hasta podría ser incompatible con la práctica deportiva profesional, lo que se contempla entre las posibilidades dejar de jugar al fútbol. Desde el entorno de Agüero aseguran que el Kun no tomará ninguna decisión hasta el próximo año. Quiere cumplir los tres meses y a partir de ahí decidir cualquier cosa. Hay que recalcar que este problema cardíaco de Agüero no es nuevo. Teise Spore asegura que es un problema que viene desde los 12 años pero que no se había presentado de tal gravedad como lo hizo ahora.